El día de ayer, Miguel Ángel Navarro Navarro rindió su sexto y último informe de labores como rector de la Universidad de Guadalajara, UDEF, destacando el incremento en la matrícula escolar durante su administración. De acuerdo con información del Occidental, durante dos horas el rector dio a conocer los avances obtenidos en materia de educación y, principalmente, en la defensa de la autonomía universitaria, enfrentando las nuevas políticas federales. Además, Miguel Ángel Navarro informó que los universitarios de Guadalajara ya no tendrán la necesidad de buscar otras instituciones fuera de casa, gracias a que la UDEF incrementó el número de espacios para cursar las licenciaturas que se ofrecen en la máxima casa de estudios. Además, los zapatíos podrán disfrutar de intercambios culturales como parte del crecimiento académico que ofrece la institución, tal y como lo mencionó el rector. El anuncio de nuevas universidades no será opción para los jóvenes de nuestro estado. Las posibilidades de estudiar posgrado, estancias académicas e intercambio internacional, eso no se puede negociar por más espacios para estudiar, lo que está en juego es un proyecto académico, producción de conocimiento, internacionalización y opciones de ingreso acordes a nuestro tiempo. Asimismo, Miguel Ángel Navarro mencionó que este año la UDEF recibirá 13.935 millones de pesos para los financiamientos correspondientes a la institución, de los cuales 48% forma parte del apoyo otorgado por el gobernador del estado, Enrique Alfaro. Sin embargo, en comparación con las 34 universidades públicas estatales, la UDEF fue la que menos presupuesto recibió para este año. Además, entre los puntos que lamentó el rector se encuentra la violencia que azota al estado de Jalisco, luego de que fueran reportados desaparecidos y asesinados algunos estudiantes de la institución. Así lo mencionó Miguel Ángel Navarro, estamos viviendo una violencia nunca antes vista, el escenario social es de brutalidad y barbarie, hemos perdido a varios de nuestros estudiantes y eso es imperdonable, no podemos permitir que esta situación continúe. Señor gobernador, estamos para trabajar juntos para que no muera ni desaparezca un solo estudiante más. Por su parte, Enrique Alfaro aseguró que el rector se enfrentó a un panorama complejo, luego de que entrara el lugar de Tonatiuh Bravo Padilla, quien dejó la rectoría para contender por un cargo de elección popular en la ciudad. Por lo anterior, el gobernador de Jalisco felicitó el trabajo realizado por Miguel Ángel Navarro al frente de la universidad, la cual será, según el mandatario, la próxima red de universidades. En palabras de Enrique Alfaro, reconozco públicamente el gran papel que hizo para sentar las bases de lo que muy pronto será la red de universidades y su solidaridad al levantar la voz para defender la soberanía de Jalisco cuando su estado lo necesitó. Finalmente, el gobernador mencionó que el próximo rector, el cual entrará en función es el primero de abril luego de ser elegido por la comunidad estudiantil, tendrá el apoyo del gobierno de Jalisco para tener un mayor presupuesto en la próxima administración. Con información del occidental, Facebook arroba Enrique Alfaro y Milenio. Fotografía ilustrativa tomada de Facebook arroba Enrique Alfaro. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Enrique Alfaro. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.